Solo escuchen este tremendo arranque de celos. ¿Quién contra quién? No lo van a creer. Consuelo Duval explotó en redes sociales. La comediante no reparó en enviar un mensaje a la actriz Anna Faris, con quien Eugenio Derbez comparte créditos en la próxima producción cinematográfica Overboard, Hombre al Agua. Tienen que escuchar cómo es que Consuelo quiso poner en su lugar a la estrella hollywoodense. Pues les platico que tuve la oportunidad de ver en una función especial la nueva película de Eugenio Derbez que se llama Overboard. Así se llama en inglés. Pero resulta que está increíble la película, por favor no se la pierdan, pero la señorita Anna Faris, que me dio mucha ternurita porque cree que es la verdadera esposa de Eugenio Derbez, y no mi reina, para eso te falta mucho. Para ser la verdadera esposa de Eugenio Derbez, tienes que tener de entrada una ropa, diferente mi reina, diferente mi cielo. Para ser la esposa de Eugenio Derbez, tienes que decirle cucaracha de cocina económica y pegarle fuerte, muy fuerte, ¿ok, Anita? Y muchas, muchas cosas más que te hacen falta para ser la verdadera esposa de ese gusano insensato y criminal. Sin duda, Eugenio Derbez cuenta con el apoyo de sus amigos para la promoción del próximo estreno de esta cinta, con la cual el comediante pretende romper récords de asistencia a las salas de cine mexicanas, a partir del próximo 10 de mayo. Ya sabes lo que debes de hacer, agradecerle a Dios por una vieja que te cuenta todas tus frejaderas y tres hijas sanas. Eugenio Derbez hace la diferencia, totalmente. Completamente, qué buen apoyo. Hace la diferencia en español y en inglés. Exactamente. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.